Cuando anduve de gendarme Me enrolé de vacilada Esto pasó aquí en mi tierra Aquí en mi dulce Celaya Y ve el sargento y mi cabo Y platicando decía Esto aquí ya no es negocio El de ser buen policía Mis chavos andan descalzos Decía el sargento angustiado El cabo le contestaba Estamos más que fregados Yo caminando escuchaba Estos muy tristes lamentos Con el debido respeto Le dije a mis sargentos Hay que pedir un aumento O nos vamos a la huelga Le decimos esto al jefe Espero que nos comprenda Nos recibió en su oficina Nos dijo que nos aqueja Le soltamos todo el rollo Y estamos tras de la reja Quince días es el castigo Por renegar Por renegar de ser pobres Debemos de conformarnos Con lo que al rico le sobre Les digo a mis superiores Hay que ser fiel al gobierno Nos tratarán como héroes Nos harán un monumento Los quince días ya cumplimos Andamos más que orgullosos Con las tripas gruñe y gruñe Pero guardianes celosos Esta es la famosa historia Por andar pidiendo aumento A quien se la ya se cumple Gendarme, cabo y sargento No por no 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 ¡Gracias!